Música Que onda amigos como estan? Bueno este es nuestro primer Garnacheando Sacapo amigos Y me recomendaron ir mucho a unas Costillas BBQ que son aquí en Sacapo Básicamente nos vamos a transportar A la calle 5 de Mayo Y esquina con la avenida Morelos En el restaurante Les Pig amigos Así que vamonos, estamos en Sacapo Vamos a disfrutar de unas buenas Costillas BBQ Música 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 Bueno amigos ya llegamos a lo que es aquí Esquina 5 de Mayo Con la avenida Morelos amigos Tenemos que llegar ahí Al restaurante Les Pig amigos A probar estas deliciosas Costillas BBQ que nos recomendaron tanto Así que vamos amigos dabalo Hoco Música 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 ¿Qué onda Vic? ¿Cómo estás? Oye Vic, venimos a conocer aquí tus costillas, la verdad mucha gente nos las recomendó, nos dicen que están demasiado buenas, queremos conocer tu negocio Vic. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes aquí cocinando ya las costillas? Bueno, este proyecto lo arrancamos el día del padre del año pasado y así que tenemos 7 días, 6 días, 6 días, relativamente nuevo. ¿A la gente le interesa saber qué días vendes las costillas y los horarios que manejas también? Mira, la bajamos viernes y domingo únicamente, en general no trabajo bajo un horario, es más un poquito oferta y demás. Quiero decir que hago una cantidad hasta que termine de vender esa cantidad, generalmente termina entre 1 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el tiempo de cocción que tienen las costillas Vic? Cuéntanos. Bueno, hay varias técnicas para preparar las costillas. El proceso o el concepto general del barrio es cocción lenta provocada, ¿no? Hay varias formas de hacerlas, las puedes hacer en un ahumador, las puedes hacer en un juego indirecto, las puedes hacer en el horno. Nosotros aquí por negocio de la panadería utilizamos los hornos en la panadería, aunque de una forma muy diferente. Imaginamos temperaturas parecidas a un ahumado, las horneamos cerca de 4 a 5 horas. Y bueno, es muy común de hecho que me pregunten cuando vienen los dientes que si están crudas. Después de un horneado tan prolongado, realmente es muy raro que estén crudas o al menos tiernonas. Creo que de hecho el proceso se acertó mucho a cuando ves un jamón que queda recitado. Ese es el primer paso. Después del horneado, ese prolongado, lo que hacemos aquí en el asador es darle un poquito más de textura de dorado. Y también la perfumamos un poquito, dado que como no utilizamos un ahumado tal cual en el proceso anterior, no están perfumadas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que utilizamos carbón y generamos algo de humo también. ¿Qué tipo de leña utilizas, Vic? Mira, yo me considero parte de la nueva generación de cocineros que ya no estamos empeñados. De esta manera también soy muy práctico en el sentido del uso de la madera. Si estuviera en el norte, a lo mejor utilizaría un mesquita, que no más común. Nosotros aquí en particular reciclamos podas de una pequeña huerta de árboles frutales. Entonces, a veces puedo tener duraznos, manzanos, a veces metemos un poquito de cinos, pinos, que también tenemos ahí algunos árboles. Hoy en particular estamos utilizando de un durazno que para nuestra mala suerte en la época de lluvia se desmaldició y se cayó el árbol. Y es la mayoría de las maderas de un durazno. Bueno, pues el estilo es barbecue, ¿no? Esa es otra buena pregunta, creo yo. Muchas personas cuando se acercan a hacernos aquí algún consumo, algún pedido, piensan que es una salsa totalmente comercial. Y la verdad es que no. Nosotros hacemos nuestra propia salsa de una manera muy básica y muy sencilla, que es los jugos. Y recogemos después de la comisión prolongada, de las 4 o 5 horas, todos esos jugos los reducimos y los filtramos. Y con eso tenemos jugos, hacemos la salsa verde. Ok, salsa 100% casera. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Vic, cuéntanos, ¿qué precios tienen las costillas y cómo las manejan? Mira, ahorita estamos, lo vendemos por peso, por kilo. Sale 2.30 el kilo. Eso te incluye una saladita y un puré. El kilo más o menos que el de acá para 4 personas, que ya que lo cosean, pues es un precio razonable para comer algo rico. No, 100 pesos por esta zona, por razones, este, accesible. También vendemos por obviamente lo que gusten, medio kilo, un cuarto, lo que sea, pero esa es la referencia. ¿2.30 el kilo? 2.30. Muy bien Vic. ¿Alguna saludos que le quieres mandar a la gente, recomendación? Claro, por aquí los esperamos, cuando gusten. No tenemos servicio a domicilio, pero si pueden llamar aquí a la espina directamente. Y les podemos hacer un apartado. ¿Qué más? Pues, dense curiosien, aquí en San Tapu hay buenos cocineros, buenas opciones de comida. Es tradicional, regional, con bien, los carmanjeros. Venden que ellos lo chiquen y los no sientan. Pregúntenle qué es lo que les recomienda. Y les aseguro que nunca los van a afectar mal. Siempre, todos los cocineros nos esforzamos por que las personas se vayan contentas y vuelvan. Creo que, al final de cuentas, todos los que nos dedicamos a la cocina, buscamos en mayor o menor grado encontrar una sonrisa en el comercial al que pruebe tu producto. Oye Vic, ¿cuál es el número de la espiga para que lo sepan y puedan realizar sus apartados? 6-3-12-43. Muy bien Vic. Y si la gente quiere degustar de las costillas aquí, ¿dónde puede comer? Pues mira, la idea es un poquito más como para llevar, para que compartas en casa. Pero si alguien quiere comer aquí, también tenemos la opción aquí en el restaurante. Tenemos órdenes. Y es que, para el día que nos quise visitar, aquí estamos para servir. Muy bien Vic, muchísimas gracias que nos dejaste aquí grabar. Y más que nada que la gente conozca tus costillas Vic. No, al contrario, muchas gracias. Pero así pues, vamos a probarlas, ¿no? Claro. Es lo bueno ahorita, a lo que venimos. Cuando compras tú tus costillas, siempre te las dan con una ensalada y un puré de papa, acompañadas ahí con tus costillas que compraste. Vamos a probarlas. Vamos, amigos, vamos a probarlas. Vamos, amigos, vamos a probarlas. Ensalada. Tostillita. Amigos, tan suavecitas, bien sabrosas. ¿Verdad que sí? Suavecitas, suavecitas, tan buenísimas, amigos. Recomendadas. ¿Están buenas? Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video. Ya sabes que si el video te gustó, puedes darle like. Suscríbete al canal en el botón de suscribirse. Es totalmente gratis. No te cobran absolutamente nada. Me apoyarías muchísimo. Activa la campanita para recibir las notificaciones cada que suba un video mío. En la descripción te voy a estar dejando mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para que vayas y me sigas. Comenta todo lo que quieras. También recomiéndame tus lugares de comida preferidos. Estaré leyendo todos sus comentarios y anotando las recomendaciones para muchos videos nuevos. Nos vemos en otra aventura, amigos. Bye.